¿Qué es el Centro de Salud Familiar? Pero el avance quedé sorprendido, un avance de un 37%, la fecha de término estaba considerada para el mes de mayo del año 2025, pero conversando con la empresa constructora, con los técnicos, los inspectores del Servicio de Salud de la Ucranía Norte, al parecer estaríamos entregando este edificio con esta conservación y mejoramiento antes del 31 de diciembre. Así que feliz, contento con los avances que tenemos en salud. Salud es prioritario para este alcalde y es por eso que queremos entregar el mejor servicio y el mejor servicio de calidad. Salud es prioritario para este alcalde y es por eso que queremos entregar el mejor servicio y el mejor servicio de calidad.